Otro caro, otro puero, o-o-o Oto padre, hoy lo quiero, o-o-o Oto chegueh, otro cero, o-o-o Bien, vamos a hacerlo, sigamos del dinero, baby Oto puero, o-o-o Oto padre, hoy lo quiero, o-o-o Oto chegueh, otro cero, o-o-o Más de nacido del dinero, baby, flexi, taxi Tiene que ir a la mano, baby, baby, baby Cada vez en la mano, check it, check it, yeah Multiplicando, x, x, yeah Me enamorado, tú vas a lo saca, yeah Me compa, parece molada, yeah Me estoy enviando a mi recorre de agua, yeah Con chamos y contamos plata, plata, yeah Me estoy enviando a mi recorre de agua, yeah No sé cuándo perdí para estar donde estoy Ahora tengo otro hit de la mano, tú y tú Baby, voy a morir como el sueño del rock, no estoy Otro caro, otro vuelo Cuánto vale, solo quiero Otro chévere, otro cero Vamos a ver si no hay dinero, baby Otro caro, otro vuelo Otro caro, otro vuelo Otro chévere, otro nada Vamos a ver si no hay dinero, baby Otro caro, otro vuelo Otro caro, otro vuelo Me llamo Tien es una, tien es una Muy bien, muy bien, muy bien San momento con mi recorre de cambio Otro caro, otro vuelo ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!